¡Y busca la portería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No se puede uno cansar de cantar un golazo como este! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Senegal se adelanta en el marcador! ¡Era imposible detener ese disparo! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño, y así ha sido.